Hey hermanitos queridos, hoy es 8 de diciembre de día en la Inmaculada Concepción de la Virgen María así que creo que es muy importante hacer este vídeo para entender a profundidad ese tema tan pero tan importante para nosotros los católicos así que comencemos Razón de Fe Nuestra iglesia católica nos enseña que la Virgen María fue concebida sin pecado original eso quiere decir sin el pecado con el que todos nacemos, el pecado que hemos heredado de Adán y Eva pues bueno, la iglesia nos dice que María no fue concebida con este pecado pero muchas veces se atribuye a que endiosamos a la Virgen María pero esto no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino todo lo contrario esta gracia no le fue otorgada para engrandecerla a ella misma sino para la honra del mismo Jesucristo mucho ojito con la definición de este dogma para honra de la Santísima Trinidad para la alegría de la Iglesia Católica con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles Dios ha preparado a María de una manera increíble de una manera totalmente inimaginable para nuestro cerebro humano no de la manera material, lujosa, económica, extravagante sino de la manera espiritualmente más pura y perfecta María es el arca de la nueva alianza es la persona que trajo al mundo a Dios hecho carne y todo esto lo hizo con mucha humildad y obediencia así como el arca de la alianza fue preparada de la mejor manera es santa y sagrada desde su concepción porque Cristo nació sin pecado alguno totalmente alejado y apartado del pecado concluimos pues que este gran dogma de nuestra iglesia lo que hace es afianzar la divinidad perfecta e inmaculada de nuestro Señor Jesucristo muchas gracias por ver, chau